Lo haré randón por esta niña puerca. ¡Ay, no me equivoque! Por esta niña. Advertencia, si solo vienes a comentar que soy una copiona, te invito a irte. Este fue mi esfuerzo, así que valora. Ah, por cierto, te comparto mis bugs. Puedes usarlos en tu canal sin darme créditos. Ahora sí, vamos con el video. Ja, 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 me escapo de la puerca. Eso te pasa por puerca puercona. Miren chicos, haré la desaparición. Soy Goku Jaja. Ja, 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 ja. Este truco me lo enseñó mi amiga Kim Kardashian. Gracias Kim Kardashian por el truco Amigas por siempre ¿Cómo lo hiciste? Con trucos de mi amiga Kim Kardashian Ahí ya viene la puerca puercona ¡Cacaroto! ¡Eso es rampa! No puerca puercona Mira puerca te doy un checto y a cambio me dejas vivir No hago tratos con gente fea así que te mato Kim Kardashian me mintió Me dijo que el truco si servia El truco si sirve Pero tú que estás tonta no lo hiciste bien Ahora el siguiente truco que me lo enseño el mago enmascarado Espero no me mate la puerca Vamos al siguiente Que me lo enseño el Ayuboki Sal de ahí tramposa carita enojada Aquí agarras cosas y miras a Bunny Desafiaré las leyes jaja Y listo Y listo Ahora estamos en el área 51 Aaaaaaah un marciano A no soy yo XD Mira puerca hice un bug Y ahora no me atraparás Me vale verga puñetón Y ahora haré una aclaración Cuando vi recién tu video vi que no tenías pantalones Sin ofender Yo no traía pantalones Pero si traía short Mira Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya divertido Y por lo menos les haya sacado una sonrisa Ya que este es el motivo del video Y ahora sí Adiós